Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ya estamos acá conectados. Pues les doy la bienvenida a este primer concierto del Ciclo Audiovisual Flujos de Emergencia, el primero de los seis conciertos que vamos a tener dentro de las actividades que comprenden el quinceavo coloquio de estudiantes del programa de maestría y música de la UNAM. Estos seis conciertos van a estar transmitiéndose en vivo los martes y los viernes de las tres semanas que comprende el toloquio, transmitiéndose a las ocho de la noche y ustedes que pueden seguir por la página de Facebook del toloquio de alumnos del programa de maestría y doctorado en música de la UNAM. Bueno, el día de hoy tenemos una propuesta súper interesante, muy interesante, y nos la presenta Alberto Ademar Carvajal Campos, él es cantante, barítono, y me va a permitir leer un poquito de su semblanza. Él es maestrante en interpretación musical en el programa de posgrado en música de la FAM, UNAM, y ha cantado diversos papeles en montajes operísticos, así como también investiga y performa repertorio perteneciente al género canción de arte nacional e internacional. Ha compartido voz y canto como intérprete y docente en diversos escenarios e instituciones nacionales, como el Conservatorio de las Rosas de Morelia, Michoacán, o la UNAM de la Ciudad de México. Y fuera del país en festivales de Colombia y Brasil, entre ellos. Promueve la música como diálogo intercultural y labranza social. Para esto le quiero dar la bienvenida al maestro Alberto Carvajal. ¿Cómo estás, maestro? ¿Estás por ahí? Sí, muchas gracias. Buenas noches. Qué lujo y qué contento de estar acá. Lujo tenerte aquí abriendo estas fechas del ciclo audiovisual, maestro. Pues agradecido porque estamos... Sí, claro, claro. Adelante. Perdón, perdón. No te quiero interrumpir. Adelante, maestro. No, te decía que tenemos varios de los intérpretes de esta obra aquí ya conectados. Ahorita me estaba comunicando con el maestro Eduardo Solís. Me parece que también ya estaba por conectarse. Entonces, pues, es mucho más rico esto porque se comparte, ¿no? Totalmente esto es de muchos para todos. Perfecto, maestro. Pues vamos a hablar un poquito de la pieza que nos presentan hoy. Se llama Aves Serial Killer, que es del año 2020. Es correcto, ¿verdad? Y, bueno, nos dice Alberto que esta es una tragedia musical en cuatro movimientos basada en la obra poética homónima de Sergio Monreal. Fue escrita por el maestro Eduardo Solís Marín para el barítono Alberto Ademar, el saxofonista maestro Guillermo Portillo Hoffman. Para su compartición en línea fue revestida con stop motion en arte digital por el maestro Roberto Hurtado e intervenida por los artistas y maestros Paulina López, Oscar Solís y Miguel López. Dicha obra fue estrenada el primero de agosto en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, MOAC, como parte de SOMNUM, una colección de propuestas interdisciplinarias generadas en el programa de posgrado en maestría y doctorado de la Facultad de Música de la UNAM. A veces el alquiler es también el ejercicio fusión interdisciplinar que surge como la necesidad y el impulso de una fuerza ajena a la ética, la cordura y la moral. Es la herida contingente de la humanidad criminal que en la dimensión del arte pretende ascender hacia la luz de la reflexión silenciosa y espiritual. A veces el alquiler es inaplazable, más que ello, emergente. Y bueno, en ella participan algunos nombres que ya nos mencionaste. Sergio Monreal en el texto, Eduardo Solís Marín en la composición musical, Guillermo Portillo en el saxofón, Alberto Carvajal en la voz y la coordinación del proyecto, Paulina López Vega en la improvisación corpórea, Roberto Hurtado en stop motion y animación digital, Miguel Ángel López Vega, grabación, video y cartel, y Oscar Solís Marín en la improvisación pictórica. Me voy a permitir hablar un poquito de las personas que están aquí involucradas. De hecho, tenemos ya aquí en la llamada algunos de ellos, esperamos, como nos dice Alberto, a los que nos quedan por ahí, si no han llegado todavía. Y les voy a hablar de Eduardo Solís Marín. Él estudió en el Conservatorio de las Rosas las especialidades de canto gregoriano, dirección coral y composición. Especialista en coproducción artística, su música le ha dado premios nacionales e internacionales. Tres ocasiones becario en composición del FONCA, y en 1997 se hizo merecedor del reconocimiento de la Fundación Hassen-Joses Schroeders, espero haberlo pronunciado no tan mal, que se le otorgó en sinfonismo y música actual en Santiago de Compostela, España. Su producción incluye música para solista, de cámara, conciertos corales, música para teatro, tortometrajes, entre otros. Actualmente es profesor de la UMNSH en el área de composición, lo que combina con su actividad como catedrático en el Conservatorio de las Rosas, donde comparte conocimientos con los jóvenes compositores. Guillermo Portillo Hoffman ha sido solista de orquesta en varias ocasiones, interpretando conciertos de Mozart, Telemann, Rodrigo Carreño, Moncayo, Penderecki, etc. Como recitalista ha abordado un amplio repertorio desde el barroco hasta la música contemporánea. Ha estrenado numerosas obras fundamentales para su instrumento, asimismo ha incentivado la creación de obras de reconocidos compositores nacionales. Entre 1979 y 1984 vivió en París, estudiando con connotados maestros, siendo becario del gobierno francés. En México fue maestro en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, donde se encargó de la interpretación y promoción de música contemporánea a través de la Camerata de la NM. Actualmente radica en Morelia, formando parte de la planta de maestros del Conservatorio de las Rosas y del Ensamble de las Rosas. Paulina María López Vega es originaria de la ciudad de Morelia, Michoacán, y actualmente reside en la ciudad de Jalapa, donde cursa la maestría en Artes Escénicas de la Universidad de Baracruzana. Es licenciada en Danza por la Universidad Michoacana, donde se tituló Recibiendo Mención Honorífica y el Premio Padre de la Patria en tres ocasiones. De lo que más puede presumir es el privilegio de ser madre. Sobrevive a la contingencia escribiendo, danzando y jugando. Roberto Hurtado, compositor, productor, escenógrafo, actor, director de escena, profesor especializado en niños y jóvenes, con estudios en música, artes visuales y teatro en la UNAM y el INBA. Ha participado y o producido en estos rubros en más de 100 proyectos profesionales y académicos, tanto en teatro, ópera y medios audiovisuales. Desde hace más de 30 años, imparte diversos diplomados, cursos y talleres en instituciones culturales públicas y privadas del país. En 2020, cumple 18 años de formar parte del cuerpo docente del Conservatorio de las Rosas. Oscar Solís, formado sin estudios, pero en el ejercicio mismo de la pintura y la lectura. Trabajó a los 19 años como auxiliar de maestro en la Casa de Cultura de Morelia y participó en exposiciones colectivas. En exposiciones colectivas. Se graduó solemnemente y categóricamente en cafés y en la calle, conversaciones, reuniones y encuentros. En el hacer y estar en la vida que hizo de maestra de diversas circunstancias, fiestas, exposiciones y conversaciones. Tal ejercicio le formó en ello su historia, aprendiz de lo individual, desde lo colectivo, hace 62 años. Por último, Miguel Ángel López Vega, creador y experimentador multidisciplinario con estudios en diversas artes, destacando artes visuales y música. Ha participado como músico, compositor, pintor, escenógrafo, videoasta, ingeniero de audio en múltiples proyectos, desde agrupaciones de música original hasta la realización de libros ilustrados, pasando por cortometrajes, instalaciones, ponencias, obras de teatro, etc. Actualmente trabaja en su estudio audiovisual, Sanf Studio, en proyectos artísticos de distinta índole. Así como en la producción de un álbum de música popular y un libro ilustrado en colaboración con Luisa Tinoco. Pues bueno, les damos la bienvenida a todos ellos. Si nos pueden acompañar, abriendo sus cámaras, por favor, para que tengamos el placer de conocerlos. Buenas tardes, maestrasos. Buenas noches, de hecho. Maestrasos y maestrasa, ¿cómo se la pasan? Muy bien. Pues ahora me voy a permitir reproducir el video. Les recuerdo a las personas que nos ven que lo que vamos a transmitir hoy está en su porte fijo. Es decir, fue grabado previamente por este nutrido equipo y lo vamos a presentar el día de hoy. Ya ellos nos platicarán un poquito sobre este proceso y lo que fue trabajar en esta pieza terminando la obra misma. ¿Vale? Por lo tanto, ahora voy a compartir mi pantalla para dar reproducción al video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Desde... ¿Como fue? De donde salió? Y este procesoح动ico colaborativo? Claro. Este... Pues... Primer... Primero... Podría decir que AVSERIAL se mueve por sí sola, ¿no? Eso es algo en lo que hemos como convenido, como que fuimos poco a poco todos cayendo en cuenta en que este tipo de obras que son justamente lo que dijiste, al final de la obra hay una cierta sensación que diremos extraña, habitar esta obra para mí, me preguntas como músico, como intérprete, quiero pensar como co-creador, pues fue complejo, un momento que le narré al maestro Eduardo, que también me gustaría que me apoyara con la respuesta de lo que me acabas de preguntar, le decía yo al llegar a casa aquella vez que se grabó, porque bueno, por la contingencia esto se convirtió en este trabajo que estamos viendo, y al llegar a casa después de haber grabado, después de que el maestro Miguel se aventara, quién sabe cuántas versiones, ¿verdad maestro Miguel? Le agradecemos tanto su trabajo final, porque recibió al final todo y él armó esto que acabamos de ver, entonces, bueno, cuando llegué acá sentía como si me hubieran sacado, como si me hubieran echado de algún lugar, literalmente como si estuviera como desolado, ¿no? En un páramo, así donde no había nada. Un poco fue también por la cuestión de que por los tiempos, por la emergencia y la contingencia de la grabación, pues fue muy rápido, ¿no? La creación de alguna forma fue rápida, entonces hubo mucho tiempo para estar en ella, para conocerla, para evitar cada recoveco, y entonces, pues bueno, al final se sentía esta sensación que tú mencionas, pero creo que ello le ha dado las alas, o sea, como cada quien entregó lo que le tocaba entregar y lo que podía en ese instante entregar, entonces ahora la pieza pues se mueve por sí sola, entonces pues lo resumo como un agradecimiento de un esfuerzo de muchos, como decía al principio, y nada, pues ahora Aves Serial es libre, pero este, no sé si el maestro Eduardo quisiera agregar algo, o si tú quieres preguntarle algo en específico, o alguno de mis compañeros que quiera también colaborar con su experiencia. Maestro Eduardo, platíquenos un poquito de la composición. Sí, cómo no, se escucha mi voz, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto. Gracias. Bueno, pues Aves Serial Killer tiene una historia que tiene muchos momentos, ¿no? Digo, antes de la creación sucedieron muchas cosas, o sea, Sergio Monreal escribe Aves Serial Killer en el 2002, 2004, nos demuestra un momento del mundo en cambio, y desde mi punto y perspectiva ahora en el 2020, el siglo XXI nos está diciendo que ya llegó, ¿no? Que ya estamos aquí, que estamos presentes, y que la mayoría de las producciones son emergentes, o sea, y que este equipo que estamos aquí es un equipo emergente, que dio una respuesta muy veloz también, ¿no? Entonces, pues yo diría Aves Serial Killer nos da una bienvenida en el sentido colectivo, ¿no? A un tema, como bien lo dices tú, que para muchos nos causa muchísimas, que muchísimas situaciones humanas, ¿no? Entonces, Aves Serial Killer tiene muchos momentos. Ahora, el momento de la ejecución, podría decir yo, Aves Serial Killer lo tomé porque tiene una historia muy interesante. Se remonta a las vocales malditas de Óscar de la Borbolla, que es un cuento que tiene la A, hay un cuento, la E, la I, la O y la U. Bueno, pues yo andaba tras un ejercicio vocal, que era muy interesante como compositor, donde la expresión de la vocal como color, como tono, pues tiene una unidad. Con el tiempo conocí la obra de Aves Serial Killer, por recomendación de un amigo de Salvador Carrillo, me dice, oye, pues aquí está el maestro Sergio Monreal, que tiene Aves Serial Killer. Platiqué con él en una mesa de café, accedimos y me prestó su obra. De hecho, algo que yo debo de agradecer muchísimo es que nos prestó su nombre de un texto que es magnífico, el Aves Serial Killer. Entonces, en esos momentos Aves Serial Killer permanecía como en alguna nube, podríamos decir. Ahora, Aves Serial Killer sí sale de una, ¿qué puedo decir?, de una especie de explosión dinámica. Y aquí están mis compañeros que estuvieron en ese momento. O sea, tenía mucho tiempo proyectándose, pero la ejecución de la escritura y de partitura y de todo, yo creo que se llevó como un mes y medio, en total, en global. Entonces, por eso yo digo, Aves Serial Killer es un mensaje emergente, ¿no?, con artistas que podría decir que tienen esas características y más, ¿verdad?, porque respondieron de una manera fabulosa. Yo no voy a dejar de agradecerles desde Alberto, que fue de alguna manera que estuvo en el arranque de este proludio, a Guillermo, a Pau, a Miguel, al maestro Hurtado, que no está aquí, a mi hermano Oscar, que participó también, ¿no? Y creo que de alguna manera muy fuerte al maestro Sergio Monreal, que es de alguna manera el que, el motor creador, el que le dio este dinamismo, ¿no?, y que viene desde el principio del siglo, ¿no? Entonces, yo con eso trataría un poco de explicar el fenómeno de la creación. Gracias. Muchas gracias, maestro. Bueno, quiero detenerlo aquí para invitar a las personas que nos están viendo en esta transmisión. Si tienen alguna duda, alguna pregunta que hacer a alguno de estos participantes, algún comentario, alguna felicitación, todo lo que tengan en su ronco pecho, que lo saquen mediante la escritura, ahí en los comentarios, por favor, y se los hacemos llegar a nuestros presentadores del día de hoy. Yo les quisiera preguntar, en general, a quien me quiera responder, aquí están confluyendo diferentes disciplinas. Tenemos, claro, la música, también la animación, el trabajo del video en sí mismo también, la interpretación del saxofón, la voz, incluso tenemos el performance corporal, y también por ahí vemos esta improvisación pictórica, ¿no? Los que estamos aquí, los que están aquí que no son músicos, o bueno, que tal vez en este trabajo no fungieron como músicos, ¿cómo fue llegar a esta pieza? ¿Cómo fue agarrar el texto y apropiarse de él y trasladarlo a su propia disciplina? ¿Me contesto yo? Por favor, maestro. Bueno, yo entré al proyecto porque Alberto me invitó. Fue, pues para empezar, fue un gusto poder como empezar a trabajar otra vez, porque creo que fue el primer proyecto que agarré desde marzo, justo por la pandemia. Todas las demás cosas se habían cancelado, y entonces pues se animó a venir al estudio y ya ver a otra persona en la casa, pues ya se sintió muy bien, la verdad. Sí, lo vivo. Sí, y tuve una conexión muy chida con Alberto, la verdad, eso es importante, aunque la parte de grabación de audio, de repente se podría pensar que como que hay una distancia, hay como una cosa más técnica, que no tiene a lo mejor tanta de creatividad. La verdad es que es muy importante tener una conexión con quien vas a grabar, aunque sea un trabajo como por proyecto, algo en el que de alguna manera no estás directamente involucrado, aunque después ya estuve muy involucrado y eso me gustó mucho. Porque yo pensé primero que iba solamente a grabar una voz y se acabó, ¿no? Pero de repente fue grabar la voz, y de repente fue que me llegó el video de Oscar Solís, el pintólogo, me llegó la danza de Paulina, me llegó el video de Memo tocando, me llegó la animación del maestro, entonces pues a mí me tocó hacer como un Frankenstein, recoger todos estos elementos y darle sentido, porque realmente me dijeron, bueno, pues aquí está la información, pues haz algo, ¿no? Entonces yo tuve que escuchar la pieza del maestro Solís, me mandó un dummy, podríamos decirle un pre al final, pero como los tiempos ya estaban finales, ya podía trabajar yo con el video, entonces con todos estos elementos que nadie sabía, fue trabajar como un cadáver exquisito, este juego surrealista, en donde nadie sabía qué estaba haciendo la otra persona más que yo, yo sabía qué estaban haciendo todos, a mí llegaba la información, y me tocó armarle, darle un sentido, tratar de congeniar con el sonido, de saber qué es lo que me estaba diciendo la obra, y pues tratar de no meter mis manos en el, de no llevarlo a un rumbo que no fuera su destino original, y eso ya me gustó un montón, porque ya no me quedé en la parte de la ingeniería, de grabar el audio de Alberto, y ya se acabó, sino tenía que dar todo, pues hacer un discurso visual, un discurso audiovisual, y el resultado a mí en lo personal, pues es un resultado satisfactorio, también los elementos técnicos con los que conté en ese momento, primero la presión del tiempo de, pues ya se te va a acabar el tiempo, antes de empezar ya se estaba acabando el tiempo, y la computadora que tengo ahorita para video, pues era trabajar a ciegas, porque le pongo play y no se ve nada, se ve un cuadro en un minuto, y no sé qué está pasando, entonces era como trabajar con mucha intuición, trabajar a ciegas, pero trabajar con audio y videos, en una generación de algo nuevo, siempre es muy interesante, porque desde ver las rayitas, desde ver la onda de audio, y desde ahí ya te puedes dar una idea muy clara, de qué es lo que está sucediendo, entonces a mí me fue muy grato, también trabajar aquí con mi hermana, con Pau que está aquí, siempre es un gusto, y se convierte en algo muy cálido, y para estos tiempos de frialdad y distanciamiento, me cayó súper súper bien, muy contrastante al contenido lírico, y musical, pero creo que ha sido una experiencia muy grata. Muy bien, muchas gracias maestra Son, pues aprovecho lo que estabas mencionando, para hacerles la pregunta, que nos está haciendo aquí en los comentarios, Luisa Tinoco, nos pregunta, ¿qué dirían que aporta a estas piezas, esta manera de trabajo a distancia, en qué se transforma? Nos pregunta. ¿A quién le gustaría tomar la palabra, para responder esta pregunta de Luisa Tinoco? ¿A mí me gustaría tomar la palabra? Ah, Memo, ¿sí? No, no, Pau, hable tú. Ay, pues muchas gracias, primero saludarles, me siento recontenta, hermano, te amo, claro, es bien bonito, o sea, en principio, a ver si ahorita paso a la respuesta de mi ñada, también que nos está ahí viendo, en principio esto, ¿no? Hace poco que también se restrenó el proyecto, para el Conservatorio de la Rosa, así que Lalo nos pidió un, unos segundos, ¿no? Ahí, para compartir, yo, yo pensaba en esto, primero, primero pienso en, en estar trabajando con Lalo, estar trabajando con Memo, estar trabajando con mi carnal, con el maestro, Sergio, que no está, y que no he visto, desde que está esto, no lo he visto, pero también tengo un lazo con él, importante, hablando de, de la formación artística, y por supuesto, con el maestro Alberto, también, que hemos coincidido, en la docencia, ¿no? Entonces, pienso también, como, como esta sublimación, lo que decía Miguel, ¿no? Es muy contrastante, esta sensación de, de total alegría, con lo que estamos, tratando, ¿no? Para mí es difícil, hacer una lectura, ¿no? De, de esta función que tiene el arte, y a lo mejor, va un poquito con lo que pregunta, a través de, del chat, lo que pregunta Luisa, o sea, ¿cómo, cómo, cómo es esa mutación? Porque estamos hablando de feminicidios, ¿no? Estamos hablando del atentado a la vida, ¿no? Estamos hablando, de lo terrible, de la atrocidad, y que además, no es un campo metafórico, es un pinche campo, que estamos padeciendo, todas y todos, ¿no? Entonces, a mí me cuesta mucho entender esta, este contraste, de vida y muerte, en un solo momento, ¿no? De vida, porque yo estoy aquí con ustedes, de muerte, porque estoy con ustedes, hablando de, de lo más, me iba a explayar en palabras, pero de lo más feo, ¿no? Y, bueno, eso también lo puedo ligar a, a lo, a lo, importante que es para mí, estar en este equipo, siendo mujer, porque el texto habla de, de, bueno, de, 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 de este, de esta dimensión, femenina, ultrajada, violentada, y que sin querer abanderarme en ningún, en ningún discurso feminista, pues, yo comentaba con Lalo hace poco también, ¿no? O sea, estoy rodeada de caballeros, ¿no? O sea, creo que es importante también entender, que hablar de violencia hacia la mujer, es hablar de violencia a la humanidad, y que, y que esa violencia hacia la mujer, no es violencia ejecutada por, por, por el varón, porque creo que ahí es donde a veces está la principal, la esencia de la lucha, y no, o sea, mis colegas que están aquí, padecen, mi vida y es tanta, mi princesa hermosa, es que eso también es importante, ¿no? Porque hablamos, a mí me encantó, cómo, cómo hiciste la presentación, ¿no? De, claro, yo me abandero, yo me abandero en mi maternidad, entonces, y esa violencia la vivimos en muchos, muchos aspectos, y bueno, estoy rodeada de caballeros, y los, estos caballeros han, han reunido voluntades, han reunido potencias, para hablar algo que me compete directamente siendo mujer, ¿no? Ahí puedo dejar ahorita, mi participación. Muchísimas gracias, maestra, por tus palabras, maestro Guillermo, usted quería también compartirnos algo. Sí, gracias. Bueno, quisiera, este, remitirme a lo que acaba de, bueno, a lo que hace un rato dijo, Lalo, que este, aveserial, o sea, este, este nombre, es lo que catapulta todo, y este nombre, pues, es el nombre de, de una pieza literaria, porque no, no puedo decir que es un cuento, no es una novela, es una forma inventada, es una forma inventada, quizá el que lo inventó fue este, Oscar de la Borbolla, pero que, eh, catapulta todo, y sin embargo, se nota poco, o sea, qué quiero decir, no en el tema, en el tema es evidente, ¿no? Pero sí, lo que, lo que cuando leemos, esa obra, aveserial killer, es, es lo que nos llama la atención, y que es, eh, pues, básicamente, que todo, está, empieza con la letra A, o sea, todo está escrito con A, todas las palabras, son A, 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 y eso, pues, es evidentemente, mente un, un artificio, eh, de una gran magnitud, ¿verdad? Porque además, no solamente es con la A, luego viene la B, luego viene la C, luego viene la B, entonces, eh, esto, en realidad, es, es asombroso, para mí, cuando, cuando leí el Aves, sería el killer, eh, iba del asombro a, a, a la risa, ¿no? Porque también como, como el autor, eh, con, con gran maestría, pues, va desembocando en caminos que, que a uno lo llevan a seguir leyendo, simplemente a seguir leyendo con, pues, con esta cosa, esta restricción que él, que él mismo se pone, que todo es, es con la A, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dice, eh, que catapulta. Eh, sin embargo, es, más que nada, la Beceria, el killer, es, ese es el Abeceria, luego viene el killer, que es la muerte, ¿no? Esto sería una cuestión, ya donde, donde, el artificio entra de otras partes, qué sé yo, el artificio de, de, de Sergio Monreal, de repente veo a Oscar, que está con una espátula, ¿no? Que es una técnica muy particular, de hacer una creación pictórica, una espátula, pues, ¿cómo una espátula vamos a pintar? Pues, sí, se pinta, y vaya que es un gran pintor también Oscar, ¿no? Entonces, como que, cada quien en sus, en sus partes creativas, desde luego, la música, la música de Lalo, que es una música, pues, de terror, una música propia para, para Ripstein, ¿verdad? Nuestro gran, este, cineasta, y que, y que, de repente, quiero recordar el tercer movimiento, cuando ella, está muriendo, evidentemente está muriendo, y es la música más calmada, más estática, es casi una sola nota, y además el video está desde el agua, desde abajo del agua, es como que estamos viendo cómo ella está muriendo, y ya aceptó la muerte, porque es estático, ella ya acepta la muerte, y hay una luz, ahí, que se está viendo de manera patente, y una luz, que nos hace pensar, cuando, en este libro de, bueno, todo la, la cuestión budista de la muerte, que es que al morir, uno debe ir hacia la luz, y llegar a la luz, es, sería ya no reencarnar, sino, entonces, ella ve esa luz, y con esta música, que es una sola nota, o unas cuantas cosas, la voz del cantante, el sax, y entonces, ahí es otro gran artificio, la música, que, que, pues, entonces ahí, ya entran tres cosas, ¿no? Y luego, estamos otros tres artistas, que sería, el cantante, pues, que ya entra, y también, desde luego, entra el video, ¿no? con su, pues, ahí lo estamos viendo a él, y, y pues, es parte de él, es ya un actor, y un cantante, es un acto operístico, lo que él está haciendo, ¿no? Claro, de una manera, de otra cosa, del, del, del año, como decía también, este, nuestro compañero compositor, estamos en pleno siglo, siglo XXI, ¿no? entonces ya, las cosas están, eh, mutando, ¿no? Y luego también, la bailarina, ¿no? Como entra ella, el movimiento, y ya, y, y el sax, que es igual que el cantante, pues, una parte, que sí estamos en la creación literaria, pero no, en, no, perdón, en la creación, pero ya abocándonos a una interpretación, de todo eso que fue gestado, creo yo, por, por Monreal, por, por, y por los dos Solises, en la música Lalo, y también para mí es muy impresionante, esa manera que va plasmando esos colores, y, y que, y que pues es el, el arte pictórico de, de este señor, Oscar Solis. pues eso, eso es lo que, tendría que decir un poco. Gracias. Muchas gracias, maestro. Justo, creo que, una cosa aquí que está muy interesante, es que, por un lado, Paulina, aterriza, es, su participación, y cómo ve esta pieza, en la realidad, y cómo se observa, la hostilidad que podemos estar viviendo, o que pueden estar viviendo particularmente las mujeres, y también el maestro Guillermo nos habla del simbolismo detrás de ciertas cosas, ¿no? Entonces, me gusta mucho cómo la realidad y este simbolismo, esta búsqueda estética, están muy bien conjugadas en esta pieza, ¿no? No solamente desde el punto de vista sonoro, sino también el visual, el corporal, estos movimientos que, del cuerpo, que evidentemente no son los más, que podremos decir, ni suaves, ni, ni armónicos, tal vez, son bastante agresivos, muy violentos, que traen mucha carga de realidad y de simbolismo, ¿no? Pues bueno, ahorita, estamos recibiendo muchísimas felicitaciones, de, de Sopinoco, como he dicho, de Laura Rocío Molina Borges, de Margot, de Doña Rubio, que además, saluda al maestro, lo tengo en cortillo, de Miguel López, de Montserrat Unusquis, Claudio Hernández, Antonio López Liera, y nos dice también Margot Muñoz Rubio, que de acuerdo con Paulina, la violencia hacia las mujeres es violencia hacia toda la humanidad. Y yo les quisiera preguntar, esta pieza, ¿dónde se posiciona políticamente? Un minuto. Complejo. Compleja pregunta. Yo querría, no sé si, si eso tendría que ver directamente con lo, con lo político, este, maestro Jonathan, pero, por lo que voy escuchando, por la diversidad de los, de los comentarios y por la diversidad de los, de las formas de interpretar un mismo, un mismo tópico, creo que, creo que aboga por la, por la diversidad, ¿no? Creo que una obra que, que desde un inicio fue tan, fue tan libre como se le, como se le permitió, ¿no? Es que eso es lo, eso es lo genial de esto, ¿no? Que en una aparente libertad temporal, en una aparente libertad también social, que, que, que justamente este 2020 nos, nos, nos ha permitido. Entonces, cada quien, cada quien colaboró con lo, con lo que tenía, ¿no? Entonces, yo creo que, que un, un ejercicio de, de esta, de esta magnitud, un ejercicio donde, donde no solamente fluyen, ¿no? Donde solamente llegaron las, los, los, los elementos, sino que de pronto tuvieron que mezclarse, tuvieron que, que confundirse, de hecho, ¿no? Ese es, ese es algo, algo muy, muy grande que, que ocurre acá, a la hora ya de, de estar observando el video, como mencionaba hace rato el maestro Portillo, ya no, ya no observas, eh, solamente la paleta, ¿no? Ya no observas, ya no escuchas solamente el saxofón. Hubo momentos, ahora, en esta, en esta reescucha que estoy llevando a cabo, en serio, es que hay momentos donde la voz se pierde con lo que está haciendo, está haciendo el saxofón, así totalmente, ¿no? Y de pronto yo no sé, no sé que, que esté escuchando. Entonces, yo pienso, desde este lugar donde lo veo, que, que un, un posicionamiento y una, un manifiesto sería justamente eso, una especie de, de libertad desde la diversidad, desde poder hablar, justamente como ahora, dialogar de un mismo tema, tema complejo, escabroso, sí, pero, pero con el respeto y con la certeza, de que solamente cantándolo, solamente hablándolo, va, va a poder existir algo nuevo, que fue lo que ocurrió con Aves Serial, ¿no? O sea, de, se transformó, se convirtió, es, sufrió una metamorfosis, pero esa metamorfosis resulta justamente de, de la diversidad, y no una diversidad que se queda desde su, desde su trinchera, ¿no? Aquí yo, el cantante, allá él, el saxofonista, allá él, el ideasta, no sé, fue una, fue una mezcla total, y, y pues, este, creo que, que solo de esa forma podríamos pasar, podríamos trascender, como, como esta obra, como decía Pau, ¿no? Es un, eh, habla de, 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 de algo horrible, habla de, de momentos complejos, humanos, sí, es cierto, pero, pero, pero que no tendrían, ¿no? No tienen razón, y se transformó, pasó hacia otro lugar, entonces, yo creo que ese, ese podría ser un, un posicionamiento. Gracias. Muchas gracias, Márcia. Paulina, ¿nos quieres comentar algo? Sí, gracias. Hablando de, de postura política, bueno, en principio, hay que, hay que decir que, eh, no hay una postura política explícita, como tal, en cuanto equipo. O sea, hablando de, de los mecanismos, en, en, en que esta producción, ha sido construida, y claro que todos tenemos nuestro gran mérito, pero, en este momento, me gustaría destacar, el papel que hizo Miguel, la edición, del trabajo. Porque finalmente, eh, a sus manos, él, él lo dijo en, en esta otra presentación, para el conservatorio, en sus manos, cayeron, todos los cachitos, ¿no? Es un trabajo, es un collage, un collage, eh, eh, con, con tonalidades, incluso con formatos, y con, y con, con, con un montón de cosas, que, que Miguel tuvo que equilibrar, ¿no? Un poco el trabajo de homeóstasis, a lo mejor hay en el proyecto, ¿no? Entonces, no hay tal, ¿no? No hay una, una postura política explícita, sin embargo, eh, yo puedo pensar, y también vinculando a la pregunta, esta me quedé con, con lo que Luisa, este, preguntaba, ¿no? ¿Qué hay de estos formatos virtuales y a distancia? Eh, pienso, que, que estamos ejecutando, como una postura política, eh, nuestro derecho, a, 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 hacer y hacer. O sea, este equipo está, está, está recibiendo y está ejecutando el regalo de vida, ¿no? Que, o sea, el arte nos tiene aquí. Y, y, y el formato de distancia y el formato virtual, eh, pues, no es que no nos robe ese derecho, sino que, a través de ese formato, estamos, estamos ejecutando, estamos ejecutando ese derecho, a, 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 a ser nosotros, y, y quizá esa es parte de una postura política, ¿no? El ser, el hacer y el, y el ejecutarlo, en el formato que ahora es, tal vez. Perfecto, muchísimas gracias, maestro. Maestro Eduardo. bueno, 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 sí, sí me interesa destacar mucha esta idea de la política a mí, porque creo que la música y el arte están en un lugar donde no son una superficie fabulosa para expresar y decir, ¿no? Yo recuerdo esta política amorosa del arte que la palabra une, que la vibración nos congrega, ¿no? yo aludo esto al arte milenario antiguo de la palabra, a la magnificación de la palabra, al magnificar todas las partes pormenores de lo que seamos, ¿no? Entonces yo pienso que si hay una política, la de la comunicación, la de la unión, y sobre todo la más humilde del arte, que es servir a los demás. En este caso, como una plataforma para la expresión del maestro Sergio Monreal, ¿y por qué no decirlo, no? Yo voy a decir eso, la superficie creativa es eso, es un lugar donde nos desplazamos todos, y ponemos nuestra voluntad creativa. Entonces yo sí valoro esto como una conducta creativa, y repito, el arte supremo de servir a los demás, a través de, voy a decir, de la política infinita del pentagrama. Muchísimas gracias, maestro. Pues bueno, nos estamos despidiendo ya, ya son casi, ya son de hecho las nueve. Les agradezco muchísimo por su participación el día de hoy, les agradezco muchísimo la creación de este video también, de esta presentación para este ciclo. Muchas gracias, maestro Miguel, maestra Paulina, maestro Alberto, maestro Eduardo, maestro Guillermo, y pues los que nos están aquí, también muchísimas gracias. Y pues nada, terminamos esta transmisión, les recuerdo a las personas que nos están siguiendo por Facebook, que el viernes tenemos el segundo concierto de este ciclo audiovisual, vamos a tener a Hernani Villaseñor, nos va a presentar algo de live coding, entonces para que estén pendientes, viernes a las ocho de la noche, hora de la Ciudad de México, o claro, por si hay personas que nos están viendo en otras, en otras regiones, ocho de la noche, Ciudad de México. Entonces, muchísimas gracias por su participación, de nuevo, muchísimas gracias a las personas que nos estuvieron viendo, que nos mandaron comentarios, preguntas, y pues seguiremos aquí el resto de la semana, con mañana tenemos la tercera mesa del coloquio, así que conéctense, ahí tenemos en el Facebook, toda la información de las fechas, para que estén pendientes, y pues muchas gracias, que tengan una nueva.